Muchas gracias por asistir chicos, muchas gracias a los que están de manera también virtual. Nosotros nos unimos con el capítulo de Art Ladies Ciudad Obregón para dar este taller, gráficos con Gigi Plot 2. Yo soy Ernestina Godoy, soy la jefa del departamento de bioinformática en enfermedades infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Ahí les dejo mi Twitter, generalmente comparto un montón de cosas de Gigi Plot y de gráficas y si me quieren seguir, pues ahí estamos. Listísimo, ya, ok. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, vamos a ver una pequeña introducción de Gigi Plot 2. Vamos a ver cuáles son los elementos básicos que necesita Gigi Plot 2 y vamos a ver la sintaxis de sus dos funciones principales, que son Gigi Plot 2 y Gigi Plot 2. Entonces, antes de comenzar, les mencionaba, en el chat les van a poner cómo bajar el material. Leti ya nos hizo favor de compartirlo. Justamente es en el GitHub de Art Ladies Cuerna, aquí donde dice Code, le dan un clic y les va a permitir bajar el zip, ok. Ahí viene todo el material que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, muy rápido. Gráficos en R. Bueno, pues, en la mayor parte de los lenguajes de programación, la capacidad de crear gráficos generalmente lo proporcionan librerías que son ajenas al lenguaje de programación. Pero en R tiene la ventaja que los gráficos son nativos del mismo lenguaje de programación. Por lo que R va a tener dos motores principales de gráficos. ¿Esto qué significa? Que son las dos maneras que le van a permitir a R de generar los gráficos. La primera son funciones de alto nivel, que cuando ustedes abren R, generalmente ya vienen cargadas o precargadas. Que es Plot, Is, Barplot, Boxplot, que les van a permitir generar gráficos de manera bastante sencilla. Y que a su vez están invocando funciones de bajo nivel que nos van a permitir hacer modificaciones en estos gráficos. El otro motor que tiene R para hacer gráficos se llama Grid. Y este fue creado por Paul Neurel, que facilita finalmente la generación de gráficos de tipo Trellis. Que es esta gráfica que tienen aquí. Esta gráfica de tipo Trellis lo que hace es que nos divide como en varios, como en una cuadrícula, varias condiciones que nosotros queremos graficar. Como para ver como una panorámica mucho más amplia de nuestros datos. Y este motor de tipo Grid lo utilizan dos librerías principalmente en R que son muy, muy grandes. Una se llama Latis y la otra que es la que vamos a aprender el día de hoy que se llama Gigi Plot 2. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Perfecto. Ok. Bueno, pues esta librería de Gigi Plot 2 fue implementada por Hartley Wittman. Justo para eso, para visualización de datos. Y forma parte de un conjunto de librerías muy grande que se llama Tidyverse. Si ustedes nos han estado acompañando en nuestros Meetup, ya hemos visto parte de la sintaxis de Tidyverse y saben que es sumamente poderosa. ¿Ok? Otra cosa que tiene Gigi Plot 2 es que está basado en un libro de Lila Wilkinson que se publicó en el año 2000 que se llama The Grammar of Graphics. Otra cosa que tiene Gigi Plot 2 es que tiene más de 10 años y que es usado por miles de personas, lo que nos da una gran ventaja. Que hay muchas comunidades que te ayudan a resolver dudas. Si ustedes ponen en Google, how to, no sé, algo, Digi Plot 2 en R, les va a aparecer, seguramente alguien ya le pasó o alguien quiso hacer lo que ustedes ya están intentando hacer. Y ya va a haber código, código que les va a ayudar a ustedes a que se haga justamente la gráfica o que se les pinte la rayita de algún color, como ustedes, digamos, la duda que ustedes tienen. Otra ventaja que ofrece Gigi Plot 2 es que además tiene una página en donde hay registradas 117 extensiones a esta librería. ¿Qué significa eso? Son paquetes independientes que tienen la misma sintaxis de Gigi Plot 2 y que complementan la librería de Gigi Plot 2. Por lo tanto, si ustedes ven gráficos que a lo mejor son mucho más complejos, utilizan a lo mejor una librería de estas extensiones de Gigi Plot 2. Pero la ventaja es que si ustedes ya aprenden a hacer la sintaxis, ya no se les va a dificultar utilizar estas extensiones. Y ustedes van a poder generar estos gráficos mucho más complejos, ¿no? Hay librerías que incluso les permiten hacer estadísticas embebidas dentro de los gráficos, ¿sale? Entonces, está muy padre que ustedes lleguen a entender perfectamente bien cuál es la sintaxis de esta librería para que ustedes puedan tener acceso justamente a estas 117 extensiones de otras librerías que otra gente hizo para que nos faciliten la vida. Y bueno, cada extensión es una librería con su documentación y con sus ejemplos propios, ¿sale? Ok, ¿qué es esto de The Grammar of Graphics? Bueno, pues este libro pone una serie de ideas novedosas en cómo generar un gráfico. La idea central es que todos los gráficos los podemos generar mediante un lenguaje regular con una sintaxis determinada. Es posible construir nuestros gráficos con reglas comunes, conocidas y regulares. Y esto nos permite seguir como una estructura bastante básica. Y entonces, lo único que tenemos que cambiar es el tipo de gráfico al que queremos llegar. Pero básicamente la estructura va a ser la misma para todos los gráficos. Bueno, esto ya lo pasaron. ¿Cómo instalamos GGplot 2? Bueno, pues instalando ya sea las librerías completas de todo el universo de Tidyverse o desde el repositorio de nuestra preferencia, ¿no? En este caso, con install.package lo podemos instalar. O desde la versión en desarrollo. Si ustedes son como muy pros y quieren instalar la ultimísima versión, pues pueden ir a la página del GIT Home y instalar esa versión. Pero pues con la salvedad de que probablemente tenga algunos errores que justamente la comunidad va a empezar a informar para que esa versión quede como en el repositorio de CRAN. ¿Sale? Ok, ¿y qué tipo de gráficos ofrece el GGplot básico? ¿No? Pues bueno, tenemos gráficas de barras, tenemos gráficas de puntos, tenemos gráficas de líneas, tenemos gráficas de áreas, tenemos scatterplots que nos, además de permitirnos graficar dos variables, pues podemos utilizar una tercer variable para añadirle más complejidad a nuestros gráficos. También nos permite hacer histogramas, nos permite hacer boxplot, polarplot, y gráficas de correlación bastante sencillas. Hay otras librerías, como por ejemplo, de estas extensiones que yo les digo, que utilizan o que les permiten hacer correlaciones muchísimo más complejas, incluso con otros métodos. También nos permite hacer gráficas de redes, no le podemos mover muchas cosas, pero hay otras librerías de estas extensiones que nos permiten hacer gráficas de redes más complejas, heap maps también sencillos, y mapas. Ok, hay unas extensiones muy bonitas que les permiten hacer mapas muchísimo más complejos, y que pueden utilizar incluso para publicación. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? También si voy bastante rápido, avísenme porque yo me pongo el acelerador y comienzo. Buenos días, yo sí tengo una pregunta. Sí. O más bien una sugerencia. Ahorita viendo toda la capacidad que tiene Gigi Plot, ¿cuándo se podría hacer un meetup en Ladies Cornavaca para explorar todo esto con más tiempo? Ah, claro, claro. De hecho, nosotros tenemos programados tres meetups de gráficos nada más. Este es el primero, pero les voy a dar dos meetups más, en donde vamos a aprender a utilizar gráficos más complejos, y todas estas librerías de extensiones, en los siguientes dos meetups. Muchas gracias. Entonces, manténganse ahí. Muchas gracias, Tina. Perfecto. Ok, entonces, ¿cuáles son los elementos de un gráfico en Gigi Plot 2? Vamos a verlo como esta pirámide, y lo más importante para generar un gráfico en Gigi Plot 2 son los datos que vamos a utilizar. Por lo tanto, esta va a ser como nuestra base de donde nosotros vamos a partir para que se generen gráficos bonitos o que los gráficos nos den la información que nosotros queremos. ¿Ok? Posteriormente vienen las estéticas o las aesthetics. Estas estéticas básicamente es decirle a Gigi Plot 2 qué variable vamos a utilizar nosotros de nuestros datos para ciertas características, y eso lo voy a explicar un poco más adelante. Otra cosa son las escalas, los objetos. Luego siguen los objetos geométricos, que no es otra cosa más que el tipo de gráfico que nosotros vamos a utilizar. Ajá. Luego vienen estadísticas. Nosotros podemos aplicar directamente desde la sintaxis de Gigi Plot 2 algunas estadísticas, y luego ya viene la parte como ya de visualización un poco. Vienen lo que son las facetas, que es crear estos gráficos de tipo trellis, en donde podemos subdividir un mismo gráfico en diferentes, en gráficos más pequeños, y luego podemos ya tener un sistema de coordenadas, hacer planos cartesianos o estas gráficas de tipo polar. Obviamente entre cada uno de estos elementos vamos a ir añadiendo capas y capas y capas. Ajá. Y al final podemos, Gigi Plot 2 tiene una serie de modificaciones estéticas de manera visual que podemos hacerle nosotros a nuestro gráfico, para ponerlo como para chanearlo, digamos. Muy bien. Entonces, ¿cómo se aplica este de Grammar of Graphics y Gigi Plot 2? Ya les dije que lo más importante son nuestros datos, ¿no? Tenemos nuestros datos que vamos a mapear nosotros a propiedades estéticas. Es decir, cada una de las variables que nosotros tenemos en nuestros gráficos, les vamos a decir a Gigi Plot 2, yo quiero esta variable como el eje X, yo quiero esta variable como el eje Y, pero también puedo elegir esta variable como el color, o como el relleno, o como la transparencia, ajá, o la forma, ¿sí? del punto o el tipo de la línea, ¿sale? Entonces, eso es como la variedad que nos ofrece Gigi Plot 2. Esto, obviamente, en algunas ocasiones podemos hacer que sufra transformaciones estadísticas, y todo esto se va a mapear a estos objetos geométricos, que no es otra cosa más que el tipo de gráfico que nosotros vamos a utilizar. Estos famosos geom, ajá, que son la gráfica de puntos, la gráfica de histogramas, la gráfica de líneas, o la gráfica de barras, ajá, y hay otros objetos geométricos que me permiten hacer modificaciones estéticas dentro de mi gráfica. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí, perfecto. Ok. Las funciones principales de Gigi Plot 2, ya les mencioné, tenemos dos, ajá, la primera es Quit Plot, ajá, y la segunda, que es un poco más compleja, que es Gigi Plot 2. La primera, que es Quit Plot, nos permite echarle como un vistazo muy rápido a los datos que tenemos, y Gigi Plot 2 nos permite un manejo, nos permite explorar más a fondo nuestros datos, y agregar más cosas a nuestros datos. Ok. Entonces, vamos, vamos a ver la sintaxis de Quit Plot. Rapidísimo. Es así como se comparten, abrimos la función, ya saben, con los paréntesis en R, y lo primero que tenemos que tener son los mapeos estéticos. Ajá. ¿Qué variable vamos a permitir para X? ¿Qué variable para Y? El color o el relleno, o ya les dije las transparencias. Y enseguida vienen los datos de donde va a tomar todas esas variables, y posteriormente el objeto geométrico. ¿Sale? ¿Sale? Estos son como los argumentos, los argumentos por default, y todas las cosas que ustedes pueden cambiarle a Quit Plot. Ajá. Son cosas como, como muy básicas, ¿no? Como el límite de X, el límite de Y, pueden hacer los logaritmos, las variables que ustedes están poniendo, pueden cambiarle los títulos, ajá, y algunas estadísticas, o incluso pueden hacer algo de estas facetas de tipo trellis. Pero no pueden cambiarle mucho más cosas. ¿Sale? Ok. Entonces, para poder empezar a trabajar, vamos a utilizar unos datos que yo extraje, y que ya tienen ustedes dentro del proyecto de R. Pero antes de que pase aquí a los datos, lo que voy a hacer es justamente abrir, como ustedes, el R estudio, que quiere actualizar. Ok. Y entonces, aquí en los archivos, nos vamos a ir a la carpeta, en donde tenemos, donde bajamos el zip. Si ya lo descomprimieron, yo lo tengo de este lado, ya descomprimido. Este es el que ustedes tienen, yo ya lo tengo descomprimido, y van a tener este que dice, gráfico ggplot.rproject. Si le dan doble clic, se los va a abrir en R estudio, de manera automática. La otra manera, que podemos abrirlo, es directamente desde aquí. Desde aquí. Y le doy open project, y busco, busco en la ubicación, en donde me encuentro. ¿Sale? Y aquí lo que vamos a encontrar, son tres, tres directorios. Uno donde están, los documentos, que es la presentación, que les estoy dando. Otro es una carpeta, de figuras, en donde vamos a ir metiendo, las figuras que vamos a hacer. Y otro que son tablas, que son estas dos tablas, que vamos a utilizar. Ajá. Otra cosa importante, es este, este punto, archivo.r, que básicamente es, la guía, de lo que vamos a ir haciendo, este, este hoy. ¿Sale? Entonces, yo voy a ir, haciendo código vivo, con ustedes. y voy a limpiarlo. Muy bien. Entonces, los datos que vamos a utilizar, vienen de un muestreo, de, que se tomó, en un proyecto muy grande, que se llama, SIGOM. Y lo que hicimos, fue, tomar muestras, de sedimentos marinos, en toda esta área, del Golfo de México. En toda esta área, del Golfo de México. Y de, de, de esas muestras, se midieron, hidrocarburos, alifáticos, hidrocarburos aromáticos, y además, contenido de materia orgánica, y al, contenido de metales pesados. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a ver en la, en la tabla, de variables abióticas, justamente, son todas estas mediciones, de 15 estaciones, en, en, en el Golfo de México. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a hacer, lo primerito, que tenemos que hacer, obviamente, es cargar, cargar nuestra, es cargar, nuestro, nuestra, nuestra tabla. Ajá. Y la voy a cargar, en un objeto, que se llame, abiotic. Y voy a utilizar, justamente, esta, función, que se llama, read the link. A mí me gusta utilizar, read the link, porque read the link, tiene, delimitación, por default, este, texto delimitado, por tabuladores. Ok. Entonces, esta, esta tabla, está con tabuladores, la división, son tabuladores, es por eso, que la voy a utilizar. Entonces, abro mis paréntesis, y busco, dónde está mi tabla. No, está en la carpeta, de tablas. Recuerden, que con el, con el tab, puedo completar, este, puedo completar, las, toda la, toda la línea. Ajá. Y, esta, esta tabla, tiene header, por lo tanto, le voy a decir, que el header, es igual a true, y que los, row names, row.names, sean, los tome de la columna, número uno. Ok. Ahí está. En, en el lado derecho, ya me dijo, que ya la abrió, ahí está, es data frame. ¿Está bien el tamaño de letra? ¿Sí? Ok. Perfectísimo. Entonces, con esta función, que se llama view, me permite ver, mi tabla, en formato, en formato tabular. Y fíjense, aquí está. No, es una tabla, que, que tiene 15 filas, y tiene, un total, de 11 columnas, ¿no? Aquí tengo, hidrocarburos, alifáticos, como el undecano, y el dodecano, hidrocarburos aromáticos, como el astaleno, y el floreno, y tengo algunos, metales, como, como fierro, cadmio, plomo, mercurio, contenido en materia orgánica, la profundidad, en metros, de donde se tomó, la muestra, y la clase, ¿no? en este caso, es una variable categórica, en donde esta muestra, pertenece, a la clase costa, esta a las someras, y esta a las profundas, ¿sí? Tengo cinco estaciones, de cada una de mis, y cada una de mis zonas, por así decirlo, ¿sale? Perfecto. Ok, entonces, siempre es importante, que una vez que ustedes, carguen los datos, los exploren, para que realmente vean que, la manera en que ustedes, cargaron los datos a R, es la manera correcta, ¿no? Entonces, yo puedo aquí, con, con DIM, para ver las dimensiones, las dimensiones, de mi tabla, DIM, de Abiotic, puedo ver que efectivamente, tengo 15, 15 filas, y tengo 11 columnas, y si yo, a mí me gusta hacer, este summary, siempre, a las tablas, porque, este summary, justamente lo que me da, es como un resumen, de todas las variables, numéricas, ¿sí? Pues, puedo ver el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, y el máximo, de cada una de estas variables, numéricas, y en cuanto a las variables, categóricas, o los que son de tipo carácter, pues no me da, no me hace un resumen más, que me dice, tu variable es de tipo carácter, ¿sale? Ok, entonces, les decía que vamos a ver, pues ya tengo, mis datos cargados, y ahora yo quiero dar un vistazo, muy rápido, de, cómo se comporta, ¿Cómo se comporta? Claro, sí. ¿Esta? ¿O? Ahí está. Entonces, yo quisiera, ver, cómo se comporta, por ejemplo, la concentración de naftaleno, con respecto, a la profundidad, en la que fueron, tomadas las muestras, ¿sí? Entonces, yo tengo una columna, que se llama naftaleno, y una columna, que se llama dip, que es la profundidad, en metros, a la que fueron, tomadas las muestras, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, justamente, es, es darle un vistazo rápido, a estos datos, ¿Ok? ¿Listo? Bien. Entonces, abro, quick plot, y, en X, voy a poner, justamente, naftaleno, naft, este, voy a poner, la profundidad, ¿sale? ¿De qué datos? De avión, muy bien, ah, me salió el error, porque no he cargado, la librería, library, ggplot, dos, ¿sale? Hay que cargarla, bueno, regreso, quick plot, en X, tengo naftaleno, en Y, tengo la profundidad, y vas a tomar, los datos, de avión, ¿sale? y naftaleno, lo escribí mal, ¿verdad? falta un H, muy bien, ahí está, y justo ya me abre, me abre mi gráfico, en esta parte, del, del, este, de los, de los, de los gráficos, en donde en X, tengo naftaleno, en Y, tengo la profundidad, y puedo ver, cómo se, cómo hay, un grupo de muestras, que, pues, tienen, de mayor profundidad, que tengo menor cantidad, en naftaleno, otras que tengo, una profundidad menor, que tengo una, una concentración moderada, en naftaleno, y otras en donde tengo, gran concentración, de naftaleno, pero, y están, más o menos, alrededor, de los mil metros, de, de profundidad, ¿sale? Entonces, me permite justamente, esta función, ver eso, o sea, ver mi rápido, muy, un vistazo muy rápido, de mis datos, ¿ok? puedo agregar, otras cosas, por ejemplo, en este caso, el objeto geométrico, por default, son puntos, pero yo puedo conjuntar, otro objeto geométrico, dentro de esta misma gráfica, en este caso, lo que tengo que poner, es que, le voy a agregar geom, ahí está, ya me lo completo, y, con mi función, de, con catenate, dale, esta función de C, le digo, además, del punto, que es el que me acabas de mostrar, quiero agregar, esta, una línea suavizada, ajá, que es un poco como, como, como ver, la variación, de, 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 de la población, que estoy, que estoy viendo, en este, de, de, de mi gráfico, ok, me dice que va a utilizar, este método, por default, que la fórmula es, X a Y, y efectivamente, puedo ver, una, una, una distribución, de cómo se ve, justamente, mi, esta profundidad, con respecto al naftalén, ok, esta parte gris, lo que es, es, es el error estándar, ajá, que me da, del conjunto, de todos los datos, que está, que está tomando, este, de la tabla, sale, ok, bueno, recuerdan que, aquí en, en Abiotic, tenía yo también, la concentración, de materia orgánica, lo que puedo ir, también es, puedo ir, complicando un poco, mi, gráfico, y por ejemplo, el color, le puedo dar el color, que es otra variable, eh, eh, que tengo, para cambiar, en Quitplot, voy a regresarme, dos gráficos, hacia arriba, este, y el color, por ejemplo, se lo, se lo quiero poner, como una variable continua, que en este caso, es, la materia orgánica, orgánica, y fíjense, como ahora, me muestra, ajá, una, una degradación, en tonos azules, en donde la cantidad, de materia orgánica, es, eh, la mayor cantidad, de materia orgánica, son los colores claros, y la menor cantidad, de materia orgánica, son los colores oscuros, y entonces, en este gráfico rápido, ya tengo tres variables, que me permiten hacer, pequeñas conclusiones, sobre mis datos, ¿no? Yo sé que, los, las muestras, que tienen menor cantidad, de materia orgánica, están a mayor profundidad, y tienen menor cantidad, de naftaleno, ¿sí? Ya me permitió hacer, justamente esto, una pequeña conclusión, de mis datos. Ok, ahora, ¿qué pasa? Si, eh, recuerdan que teníamos, una columna, que era, que era, una variable categórica, ¿no? Yo también puedo hacer, divisiones, con respecto, con respecto a, a, a cambiar, o, a manejar, ciertos colores, respecto a una variable, de tipo categórica. Lo que, lo que tengo que hacer, es que, lo que voy a hacer, es cambiar, el tipo, de variable, que ya no sea, de tipo carácter, sino más bien, de tipo factor. Entonces, para no modificar, mis datos, este, mis datos, originales, lo que voy a hacer, voy a hacer una copia, de esos datos. ¿Cómo hago la copia? Pues igual, abiotic, es este, modificado, le voy a cambiar el nombre, y se va a llamar, abiotic, ¿sí? Justo, es la copia, es exactamente la misma, ¿no? Es la misma. Y ahora, lo que voy a hacer, es que, de abiotic, modificado, lo que voy a hacer, es, generar, una variable, de tipo factor, de esta manera, factor, de abiotic, mod, pesitos, class, ajá, que es la variable, la variable, ah, aquí me falta, pesitos, class, que es la variable que voy a modificar, ajá, abiotic, mod, pesitos, class, y aquí, en niveles, ajá, le voy a poner los niveles que yo, que yo quiero, que yo quiero que tenga esa, esa, esa variable. Si me regreso aquí a abiotic, pues tengo tres niveles, ¿no? Tengo costa, tengo someras, y tengo profundas, ajá, entonces esos son los niveles que le voy a poner, costa, someras, y profundas. Sí, ¿no? Sí. Ok. Y ahora si vuelvo a hacer el summary, pero de este objeto que ya tengo modificado, fíjense que ahora ya no me dice qué clase es de tipo carácter, ahora sí me da como la cuenta de cuántas cosas tengo en costa, de cuántas muestras tengo en someras, y de cuántas muestras tengo en profundas. Ya la convertí a una variable de tipo categórica o de tipo factor. ¿Sale? Ok. Y entonces ahora, yo quisiera cambiar el color de los puntos con respecto a esta variable categórica. Voy a volver a subir aquí, déjenme, aquí, el, el, el plot que tenía, de esta, de organic matter, pero en lugar de la materia orgánica, ahora quiero que utilice la clase como variable de tipo color. ¿Sí? Y entonces ya me, ya me las pinta, ¿no? Ya me pinta aquí en color verde, las profundas en color como, como naranja, las de la costa, y en un color azul, las que son someras. ¿Sí? Entonces, ya puedo justamente, eh, modificar eso. También, puedo igual, cambiar, o conjuntar varios objetos geométricos, no solamente punto, por ejemplo, ahora quiero líneas, y fíjense, cuando estoy haciendo categorías, ¿qué es lo que pasa? Hace un momento, cuando, cuando conjuntábamos tanto la línea como el punto, me dejaba una línea completa, ¿no? Ahora, fíjense, cómo me hacen las líneas, de acuerdo a la categoría que yo tengo, en el color. ¿Ok? Entonces, ya puedo ir yo modificando, modificando poco a poco, eh, estos, estos gráficos. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sí. Por default, el tema, que les da GDplot 2, es un tema gris, pero ahorita vamos a ver cómo lo vamos a modificar. ¿Sale? Perfecto. Ok. Entonces, ya tenemos, ya aprendimos a usar, GDplot. Ahora vamos a aprender a usar la función, que es un poco más, más compleja, y que les va a permitir, eh, eh, más, eh, modificar más elementos de sus gráficos. Esta es la función de GDplot. Y este, lo que crea, es un gráfico al que le vamos a ir añadiendo capas. No tiene ningún valor por defecto, pero nos proporciona muchísimo más control sobre el gráfico. ¿Sale? Esta es la sintaxis. Necesitamos, obviamente, nuestros datos, los valores estéticos, qué variable va a ser X, qué variable va a ser Y. Y, fíjense cómo voy a ir añadiendo un signo de más, para cada una de las capas extras que voy a ir haciendo. ¿Ok? Tenemos los geom, que son específicos, ya sea objetos geométricos, o este geom que me permite hacer, eh, estas líneas de tendencia. Nos permite hacer estadística. Y mapeos específicos. Ajá. Por ejemplo, este Scale Color Gradient. Ajá. Este tipo de mapeos me permite cambiar ciertos elementos específicos de mi gráfico. En este caso, yo le estoy pidiendo que el color sea de acuerdo a un gradiente. Ajá. Y yo, claro, en cada una de estas funciones, hay, eh, eh, pues elementos que yo le puedo ir modificando, ¿no? Por ejemplo, puedo elegir una paleta de colores para el gradiente en específico. Y posteriormente vienen estos elementos adicionales, como los temas que ya vienen por default. Entonces, en este caso, yo no quiero que sea un tema gris, que es el tema por default que viene en Gigi Plotos. Lo quiero a un tema blanco y negro, y ya lo cambio, ¿no? Le agrego el tema que viene predeterminado. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo principal es esto, de dónde va a tomar los datos, cuáles son sus variables estéticas, eh, principales. Y luego ya vienen los objetos geométricos. Obviamente, el objeto geométrico no debe de faltar nunca, porque es el tipo de gráfico que ustedes van a utilizar. Y luego ya vienen todo lo demás, Todas las modificaciones que ustedes quieran hacerle a su gráfico. Siempre, siempre añadiendo un signo de más en cada una de las capas que vamos a ir haciendo. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Cuando ven la ayuda de esta función, pues es esta. No tiene nada. No tiene nada por default, ¿no? ¿Quién les decía? Nada. Lo único es que, pues, siempre tienen que tener los datos, y el mapeo, que son estos mapeos estéticos, y ya. Es todo. Ok. Ok. Estos datos que vamos a utilizar, es un, unos datos de, yo trabajo con anticuerpos, entonces es una tabla justamente de anticuerpos, en donde viene el gen que está codificando esa, una región del anticuerpo, y viene el tamaño de unas asas que se llaman regiones determinantes de la complementariedad, que básicamente son unas asas, las asas de los anticuerpos que hacen contacto con el antígeno. ¿Sí? El tamaño, en este caso, sí importa, entonces por eso medimos el tamaño de estas asas. Ajá. Y, 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 y creo que solamente tiene, tiene eso. Ahorita vemos que otras cosas. Ok. Entonces vamos a ir viendo punto por punto, en cuanto a, 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 a lo que vamos a ir modificando. Ajá. Lo primero justamente es esto, las estéticas. Entonces, eh, en un conjunto de datos, pues hay muchas variables, es decir, cuando cargamos una tabla R, cada una de las columnas se convierte en eso, en variables. Ajá. Que se asignan justamente a estas columnas. Estas variables, dentro de la terminología del Gigiplot 2, les vamos a, a llamar estéticas. Ajá. Y nosotros podemos darles un valor, ajá, asociado al gráfico, eh, para cada una de esas, de esas variables. Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer, es obviamente cargar mis datos. Los voy a cargar en un data frame, que se llama antibodies, con read delim, porque igual son texto delimitado por tabuladores. Está, entre comillas, en tablas, ajá, y en, se llama antibodies. En este caso, solamente le voy a decir que, sí tengo encabezado, header igual a truck. Veo rápido la tabla, para que, para que la vean. Recuerden, siempre explorar sus datos. Y ahí está. Viene el gen al que está codificado, eh, la región variable del anticuerpo, el tamaño del CDR1, del CDR2, del CDR3, y viene además, eh, la identidad, que tiene con la línea germinal, es decir, qué tanto ha mutado, ese, ese anticuerpo, y, y la cantidad de mutaciones que tiene. ¿Sale? Ok. Entonces, esta es la tabla que vamos a utilizar. Y es una tabla que tiene, 150 filas, y tiene, seis, seis columnas, ¿no? O sea, ahí está. Podemos explorarla, ahí está, 150 filas. Y ahí, pues, varios genes. ¿Sale? Igual, vuelvo a lo mismo, puedo hacer el summary, de antibodies. Ya está, ¿no? En la primera son de tipo carácter, y ya, las que siguen son de tipo numéricas, y puedo ver las estadísticas, de cada una de estas variables numéricas. ¿Ok? En cuanto a la dimensión de mi tabla, pues, ya vimos que son, 150 columnas, y son, digo, 150 filas, y son seis columnas. Ok. Entonces, lo que voy a hacer, es que, voy a limpiar este, voy a volver a generar, eh, mi columna de, de, en este caso, mi variable categórica, que es el tipo de, de gen, con el que voy a estar trabajando, la voy a convertir a, a, a tipo factor. Ajá. Y aquí les voy a dar, un, un, un truco. Como son 150 columnas, pues, yo no sé, si hay uno, dos, tres genes diferentes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, es que voy a identificar, cuántos genes diferentes tengo, ¿sí? Entonces, voy a ponerlos en este, en esta variable, que se llama, genes, genes únicos, y lo que voy a hacer, es que voy a ordenar, los valores únicos, de, antibodies, pesitos, B, punto, GIN. ¿Ok? Ahí está. La voy a imprimir, genes únicos, y ahí me dice, solamente tienes tres. Ajá, tengo el gen B1.69, el 2.5, y el 3.73. Pero imagínense, que estoy trabajando, con miles y miles de genes, no voy a ponerme a ver, la tabla, ¿no? Completa, para ir yo, haciendo mis categorías. ¿Ok? Entonces, esto es una manera sencilla, en que acomodo, y de manera alfanumérica, con sort, ajá, que se acomoden, pero saco los valores únicos, que tengo en, en ese, en esa columna. ¿Sale? Ok. Entonces, ahora, antibodies, pesitos, B, 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 perdón, antibodies, pesitos, B, 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 la voy a convertir, a mi variable de tipo factor. ¿Qué variable? Pues esta, ¿no? Antibor, espesitos, B, y los niveles que voy a tener, pues son los que acabo de poner, en genes únicos. ¿Sale? Ahí está. Vuelvo a hacer el summary, para que, nada más verifique que se hizo bien. Y ahí está. Tengo 50, 50 filas, de 1,69, 50 de 2,5, y 50 de 3,70. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ir construyendo nuestro gráfico. Yo quiero saber, el, cómo, cómo fluctúa el tamaño del CDR3, con respecto al porcentaje de identidad, ajá, de la línea germinal, que es esta, en esta variable que se encuentra, BJ identity. ¿Ok? Eso es lo que quiero generar, generar, en, 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 en mi gráfico. Les voy a limpiar aquí. Recuerden que tienen aquí ustedes, el, la guía, ¿no? Por si, por si yo quito algo, la tienen, la tienen, la tienen en este punto R. Ok. Entonces, yo, a mi gráfico, a mi plot, le voy a agregar, el ggplot, y, en el data, le voy a decir, que, sean antibodies. ¿Ok? Si yo hago esto, fíjense, y, imprimo P, lo que me dice, ok, te voy a imprimir un lienzo, porque no sé, no me has dado, ni variables estéticas, ni nada, ¿no? Es un lienzo en blanco. A este plot, le puedo ir, añadiendo más, más capas, ¿no? Por ejemplo, le puedo añadir, a P, le voy a añadir, los valores estéticos, los A es, en X, voy a poner el CDR3, punto, len, en Y, voy a poner el BJ, punto, identity, y quiero que, el color, color, sea, mi variable categórica, ¿sale? El tipo de gen, lo vuelvo a imprimir, y ahora dices, ok, perfecto, ya me dijiste, que en X quieres esto, y en Y quieres esto, pero no me has dicho, que objeto geométrico, voy a hacer, ¿ok? Entonces, muy bien, entonces, lo que voy a hacer, es, volver a añadir, a P, le voy a sumar, ahora sí, el objeto, el objeto, este, el objeto, geométrico, ¿sale? A P, le voy a añadir, el geom, point, ahí está, y ahora sí, lo imprimo, y ya me lo imprime, ¿sí? Ya con los puntos que yo tengo, entonces, ya puedo ver, aquí, tres cosas, puedo ver el tipo de gen, puedo ver el tamaño del CDR3, y la identidad del BJ, ¿no? Entonces, puedo ir, otra vez, generando, pequeñas conclusiones, ¿sale? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo hacer transformaciones, estadísticas, dentro de, dentro de, estos mismos, de este, mismo gráfico, a P, le voy a añadir, otra transformación estadística, P, más, geom, smooth, ajá, y que el método, sea, una, ¿cómo se llama? Es una regresión lineal, lo que es, una, un ajuste, una recta de ajustada, por cuadrados mínimos, ¿sale? Este es el método, que voy a utilizar, lo voy, voy a imprimir, y ahí está, y ahí me dice, cómo es la tendencia, en cada uno, de los grupos, o en cada una, de las categorías, que yo tengo, ¿sale? Entonces, fíjense cómo voy, lo voy haciendo, ajá, capa por capa, obviamente, hacerlo así, P, más, tal, P, más, tal, es un poco tedioso, por lo tanto, lo puedo hacer en una sola línea, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago en una sola línea? GD plot, abro la función, en el data, le voy a poner, los antibodies, que es mi tabla, seguida de los valores estéticos, los AES, en X, voy a utilizar, CDR3.length, en Y, voy a utilizar, el bj.identity, color, ay, perdón, color, es igual a, b.gin, ¿sí? Ahí está, y, un signo de más, para poner, el, fíjense cómo, aquí, me aparece, en el prompt, DR, que, me falta añadirle otras cosas, porque no he cerrado, el, la sintaxis, ¿ok? Voy a escribir el geom, geom, point, le voy a agregar otra cosa, que es el geom smooth, con el método, métodos, igual a, l, m, ¿sale? Ahí está, y está, en una sola línea, ahí lo tengo, ¿sale? Muy bien, ahora, si quiero, eh, cambiar el objeto, geométrico, ¿no? No quiero que sea puntos, por ejemplo, ahora lo que quiero, ahí está, lo que quiero, es otro objeto geométrico, pues puedo explorar, otros objetos geométricos, geom, por ejemplo, box plot, ¿no? estos gráficos, de, de bigotes, que me hablan sobre la distribución, de un conjunto de datos, ahí está, pues ya tengo, un, box plot, por cada una de las condiciones, o por cada una de las categorías, que yo tengo, ¿sale? Ok, a ver si tengo algo, sí, pero empezamos tarde, no sé cuánto tiempo, nos van a dar, Yo creo que 15 minutos, ¿sí? Sí, empezamos tarde, ok, muy bien, entonces, pues ya vimos, esta parte de las capas, ¿no? Podemos ir añadiendo, capa por capa, y pueden ustedes ir viendo, cómo se va modificando, su, su gráfico, conforme vamos añadiendo, cada una de estas capas, ajá, eh, tenemos, un sinfín, de paletas de colores, yo al final de la presentación, donde dice recursos, les pongo, todas, todos los recursos de colores, que básicamente son, este, es este, este, este PDF, en donde viene, cómo se llama, cada uno de los colores, en, en R, vienen, también con este, que se llama, eh, códigos HTML, este me gusta mucho, porque les da el código hexadecimal, ajá, ustedes pueden moverse aquí, y también el código hexadecimal, y este código hexadecimal, lo pueden utilizar en R, para poner el, el color, y también les dejé, unas paletas de colores, ajá, que, pues aquí tengo, paletas de colores, y también la ventaja, es que si ustedes, quieren un color ahí, pues les da el código hexadecimal, ¿sale? Entonces, pueden utilizar, todas estas, ahorita vamos a ver, cómo, cómo cambiar, cómo cambiar, este, esas cosas, ok, se acuerdan que un quitplot, podía, podía, yo conjuntar, más de un objeto geométrico, ¿no? También, con ggplot, puedo hacerlo, ok, entonces, voy a utilizar, la misma base, de, de mi, de mi gráfico, y voy a, agregar, dos objetos geométricos, en este caso, voy a agregar, el objeto geométrico, de boxplot, y le voy a añadir, otra, otra capa, con el objeto geométrico, de puntos, geom, point, ahí está, ok, y fíjense, qué es lo que pasa, ahí está, me da, además, de, de, digamos, del boxplot, me dice, en qué parte están, los puntos, ¿no? Cómo, cómo está mi distribución, de los puntos, ¿sale? Entonces, puedo también, conjuntar, más de un objeto geométrico, en, con esta función, ok, estos colores, son los colores, que vienen por default, en R, y van a, es una, es una paleta, como de arco iris, ¿no? Pero, si ustedes quisieran, cambiar, de manera manual, los colores, vamos a utilizar, otro objeto geométrico, específico, que se llama, Scale Color Manual, ok, entonces, esto mismo, voy a, voy a limpiar aquí, voy a utilizar el mismo, el mismo, plot de base, los mismos objetos geométricos, pero agregando, un más, para cambiar los colores, Scale, Color, ajá, y fíjense, que tiene, tiene varios, ¿no? Pero este, voy a utilizar el manual, ok, y aquí en manual, yo le tengo que dar los valores, ajá, utilizando mi función, de concatenar, le puedo cambiar los colores, en, pues, por ejemplo, red, un amarillo, dorado, y, por ejemplo, un Deep Sky Blue, un azul cielo, ok, y me cambian los colores, de acuerdo a como yo, yo quisiera, puedo también utilizar códigos hexadecimales, ya les decía, en lugar de ese azul, por ejemplo, quiero, eh, quiero, no sé, quiero este verde, entonces, puedo copiar aquí, el código hexadecimal, lo copio, me lo llevo acá, lo pego, es importante que los códigos hexadecimales, tengan este gatito, ajá, para que funcione, y no, lo quiso hacer, porque, ah, claro, el que no tenía, primero, Gigi Plot 2, el G1 Point, y ahí está, ajá, y ya me lo cambió a ese verde, ¿sale? Ok, ok, ahora, puedo utilizar, paletas de colores, ya que vienen predeterminadas, ajá, en, en R, que son estas paletas de colores, que están aquí, está la paleta de colores, de amarillos a rojos, de amarillos a verdes, de amarillos a azules, ajá, o están estas paletas, que vienen como, con colores, eh, distintos, está C3, C2, C1, las paletas, este, de color pastel, o, estas, estas paletas, que son espectrales, ok, entonces, para poder utilizar, estas paletas de colores, que están aquí, yo necesito cambiar, justamente, el, objeto geométrico específico, voy a utilizar, el mismo, mi mismo, este, plot de base, pero, el scale, ya no va a ser, ya no va a ser, el color manual, ahora, va a ser, scale, color, viewer, y aquí adentro, hay una función, bueno, hay una opción, que me dice palette, y yo aquí, puedo cambiar, la paleta, ajá, y, me lo cambia, a la paleta, que yo, que yo quiero utilizar, en este momento, sale, ok, perfecto, muy bien, ahora, vamos a ver rápido, esto de las, de las facetas, y creo que es importante, que también se lleven, esta parte, ok, ok, estas, ya les decía, que implementan, los gráficos, de tipo trellis, y nos permiten, hacer comparaciones, entre diferentes variables, para poder hacer, las comparaciones, una característica, esencial, es que, se tienen que compartir, los ejes, o sea, tienen que tener, la misma escala, ok, y hay tres tipos, de facetas, que podemos utilizar, la faceta, por default, que es la faceta, nude, que es un solo gráfico, que es la que estamos, hemos estado utilizando, durante todo el taller, la siguiente es, facet wrap, que me permite, dividir el gráfico, de acuerdo, a una sola variable, ok, de acuerdo a una sola variable, me permite hacer, esa división, de mi gráfico, y el facet grid, me permite, dividir el gráfico, de acuerdo, a dos variables, ok, entonces, ya sea que utilicen, facet wrap, o facet grid, ok, ok, vamos a hacer rápido, las facetas, muy bien, seguimos utilizando, el mismo, este, plot, de, por default, ok, y, pero ahora, no le voy a poner, el, el, el box plot, ahora voy a ponerle, nada más, los puntos, que un point, y le voy a poner, este, geom smooth, geom smooth, el método, el método, es este, de mínimos cuadrados, y, le voy a añadir, ahora, el facet grid, que, va a ser, de acuerdo, a la variable, de b.gin, ok, a mi variable, categórica, y fíjense, qué es lo que va a pasar, ok, me hace, me divide, ya, mi gráfico, en tres gráficos, diferentes, ajá, están compartiendo, los mismos ejes, pero, ya son tres gráficos, distintos, de acuerdo a mi, variable, categórica, de acuerdo al, gen que yo tengo ahí, ok, puedo hacerlo, de manera horizontal, o lo puedo hacer, de manera vertical, solamente cambiando, esta parte de aquí, la cambio, acá, y un puntito, ay, perdón, otra vez, no puse el de base, ahí está, sí, era eso, ok, fíjense, como ya, va una gráfica, abajo de la otra, no, ya un reacomodo, vertical, ok, si se fijan, pues ya, ya tengo la leyenda aquí, no, IGB 169, 1, 2, pues esta leyenda que tengo acá, ya no la quiero, ya no la necesito, si quiero quitar la leyenda, si quisiera quitar la leyenda, ahí voy otra vez, acá, voy a limpiar, si quisiera quitar la leyenda, voy a utilizar de nuevo, el mismo, lo que tengo que hacer, es, en los objetos geométricos, decirle que no quiero la leyenda, ¿no? aquí, show legend, es igual a false, ajá, en el objeto geométrico, deje un smooth, vuelvo a poner también, show legend, igual a, false, ajá, lo vuelvo a correr, y ya me quito la leyenda, ok, pero, es importante que en cada uno de los objetos geométricos, la quiten, porque si no la quiten, se los va a seguir mostrándose, ok, ok, ya, ya casi acabamos, y, ahora, vemos esta parte, de los, de los temas, ajá, R tiene distintos temas, que me permiten hacer modificaciones estéticas visuales, ok, por default tengo el tema gris, pero, R tiene distintos temas, ajá, tengo por ejemplo, este es el gris, este es el tema blanco y negro, tengo el tema clásico, tengo un tema que se llama boy, que no tiene ningún eje, tengo el tema dark, y tengo el tema minimal, ok, y ustedes pueden utilizar, esa parte, de, de, de los temas, en este caso voy a agregar, que no sea el tema gris, que sea el tema blanco y negro, y ahí está, o, puedo cambiarlo, al tema por ejemplo minimal, ajá, o, al tema, por ejemplo este me gusta, el line, line draw, ok, entonces pueden ir ustedes jugando con los temas, o incluso ustedes pueden hacer su propio tema, sale, hay otros elementos, dentro de los, dentro de la función team, que pueden modificar, pueden modificar, la, el color de las líneas, estas que están aquí en gris, las líneas, digamos, todo lo, todo el tema del grid, pueden modificar el fondo, ajá, pueden modificar el tamaño de las letras, el tamaño de los ejes, pueden hacer un montón de modificaciones, con esta, con esta función de team, todos son, estos son los elementos modificables, en team, básicamente, si se aprenden a modificar, estos, esos team, van a poder hacer su gráfico, como ustedes quieran, ¿ok? También, team, les permite, cambiar la posición, de la, de la leyenda, ¿ok? Y, también, los elementos, del texto de la leyenda, que el tamaño de letra, que si, eh, lo quieren, con fondo blanco, sin fondo blanco, lo quieren cursiva, todo eso, se lo cambian, en team, ¿ok? Aquí, yo les puse un ejemplo, de cómo pueden modificar, por ejemplo, el fondo, el fondo de, de su, de su gráfico, y cómo pueden cambiar, el tipo de líneas, del, del gráfico, ¿sale? Eh, es importante, que si ustedes quieren tomar, un tema por default, en R, y modificarlo después, primero siempre vaya, el, tema, y después las modificaciones, de la, de la función team, ajá, porque si lo hacen al revés, R, entiende, que ustedes quieren, dejar todas las, todo por default el tema, y les cambia todas las otras modificaciones, que ustedes ya habían hecho, ¿ok? Entonces, voy a correr esta, y fíjense cómo modifiqué, el fondo, en negro, ya puse una línea, punteada, en los grid menores, ajá, pero, eh, sigo teniendo, por default el tema, blanco y negro, ¿sale? ok, y ya, finalmente, para terminar, Tina, cómo guardamos, nuestros gráficos, cómo le hacemos, ya, ya nos gustó el gráfico, que tenemos, cómo le hacemos, hay dos maneras, de guardar gráficos, en R, uno es con las funciones, directamente, de R, ajá, que pueden ser, png, o pdf, o jpg, ajá, o directamente con una función que se llama ggsafe, que viene implementada en, en ggplotos, ajá, para utilizar, por ejemplo, png, lo que se necesita hacer, y me voy a ir aquí, es que necesitan abrir, justamente, esta función, abren, png, ponen en donde ustedes quieren generar esta figura, donde la quieren guardar, en este caso vamos a guardarla en figuras, le pueden ustedes cambiar el ancho o el alto del, del, del lienzo, y la resolución, ok, enseguida que hacen ustedes esto, tienen que guardar, o tienen que generar el gráfico, tal cual como ustedes lo quieren, ajá, en este caso, pues yo lo voy a, lo voy a correr así, pero, se fijan, si me voy aquí a figuras, no tengo nada guardado, todavía no aparece mi gráfico, porque no he cerrado, el dispositivo que acabo de abrir, que en este caso, es el, es la imagen de png, para eso tengo que cerrar el dispositivo, y tengo que utilizar esta función, que se llama def.off, ok, la cierro, y ya me aparece, mi gráfica aquí, ya la puedo abrir, y ya puedo ver, si realmente la, la distribución de los tamaños, es la indicada, o le puedo ir haciendo modificaciones, sale, la otra, es que pueden utilizar pdf, que son una imagen vectorizada, y como igual con png, la abren primero, corren el código, y fíjense, como me aparece aquí, ya me aparece la imagen, pero si yo la intento abrir, me dice, que el archivo está dañado, no es que esté dañado, es que no he cerrado el dispositivo, tengo que cerrar el dispositivo, y ya veo la imagen, obviamente esta imagen, es con muchísimo más alta resolución, no tiene toda la resolución del mundo, y la tercera, o la segunda opción, es con GigiSafe, GigiSafe, les permite guardar, muchos tipos de, de, de formatos, ajá, les permite guardar, fíjense, les permite guardar, EPS, EPS, PDF, JPG, TIFF, SVG, cualquiera, la, la opción es que, el, el, el plot, el último plot, que ustedes tienen aquí, es el plot, que se les va a guardar, ajá, en este caso, pues la voy a guardar igual, en figuras, es esto, y, el device, va a ser una, una imagen, en JPG, ahí está, ya lo guardó por default, y fíjense como, está, aquí, bueno, esta es la que, la que había, la última que generé, no, es esta, la última que generé, es esta, la que guardé en el, en el, en el PDF, sale, ahí está, y esa es la que se me guardó, como JPG, ok, ah, claro, ustedes pueden hacerle aquí, exportar, say como imagen, o como PDF, pero, a veces no se guarda, con la mejor resolución, entonces, en el, en el siguiente, mi top, les voy a decir, cómo cambiar títulos, y tamaños, y todo lo demás, todos los elementos, extra, que le podemos modificar, sale, no se lo pierdan, ok, este, les dejé, un ejercicio extra, que ustedes pueden ver, en el, en el, digamos, en, en, aquí, es utilizando la librería, eh, Free Shape, para poder hacer, este, facetas muchísimo, más complejas, ok, eh, ya no nos dio tiempo de verlo, pero, justamente, era un ejercicio extra, por si teníamos un poco más de tiempo, pero, igual lo podemos ver, en el siguiente, mi top, sale, pues, por mi parte, es todo chicos, muchísimas gracias.